Tu Tu La flor más bella de la primavera Y a todo el mundo de eso me quisiera Todo este amor Tu La dueña de todas mis emociones La musa perfecta de mis canciones Oxígeno para mis pulmones Porque eres tú El milagro que añoraba tanto tiempo Con tu cariño me elevas hasta el cielo Son tus brazos los que me dan consuelo Porque eres tú La oración más bella tú lo has de entender Solo por ti no he perdido mi fe Y orgullosamente digo a todo el mundo Ella es mi mujer Porque eres tú El milagro que añoraba tanto tiempo Con tu cariño me elevas hasta el cielo Son tus brazos los que me dan consuelo Porque eres tú La oración más bella tú lo has de entender Solo por ti no he perdido mi fe Y orgullosamente digo a todo el mundo Ella es mi mujer Ella es mi mujer